¡Vamos! 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 Ya nos hizo al lado, de cada agonía de tu hombre de fracaso Sigue soplando, sigue soplando, señal que nos vamos a apagar Sigue soplando, sigue soplando, señal que nos vamos a apagar Sigue soplando, sigue soplando, señal que nos vamos a apagar ¿Dónde le encontraste? ¿Dónde estamos? ¿Unidos? Sigue soplando, sigue soplando, sigue soplando, señal que nos vamos a apagar Derramando vida en un combate cuerpo a cuerpo Matando a estas viejas, monias insolentes Reganando a los brazos con la furia adolescente Sigue soplando, sigue soplando, señal que nos vamos a apagar Sigue soplando, sigue soplando, señal que nos vamos a apagar Sigue soplando, sigue soplando, señal que nos vamos a apagar Sigue soplando, speak to the floor ¡Dónde que nos vamos a apagar Sigue soplando, señal Que nos vamos a apagar Sigue soplando,بح Gracias.